Continuamos, el actuar delictivo en nuestro país es cada vez más latente. La Policía Nacional muchas veces no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Pensando en este criterio, dos visionarios emprendieron la idea de hacer una empresa de seguridad que hasta la fecha aporta tranquilidad a la población. Junial Casilva nos cuenta de qué se trata. Seguridad C y B celebra su 25º aniversario junto a sus trabajadores, los cuales han demostrado tener la tenacidad y preparación adecuada para resguardar y garantizar la seguridad de sus empresas y clientes afiliados. Pues en realidad el personal se toma muchos riesgos, ¿verdad? Aparte de eso, esta es una empresa que trabaja 7 días a la semana, 24 horas, 365 días al año, mientras todo el mundo está de vacaciones, todo el mundo está descansando, todo el mundo está durmiendo. Nosotros estamos trabajando, nosotros estamos velando para que realmente la gente tenga un hogar seguro, tengan una empresa segura, tengan un barrio seguro. La labor de seguridad privada es una tarea muy importante, prácticamente es una profesión. Si bien es cierto, existe el ejército, la policía, que son las que se dedican a la seguridad del país, al mantenimiento del orden público, pues estas fuerzas contribuyen muchísimo a la prevención del delito y permite que estas organizaciones se dediquen a su labor y nosotros a la parte privada, que es lo que tiene que ver con la seguridad de las empresas. En esta ocasión, de cara a su aniversario, fueron reconocidos los trabajadores con mayor experiencia dentro de la institución, los cuales aseguran sentirse satisfechos, pero principalmente motivados para continuar con su labor, que muchas veces trae consigo un sinnúmero de riesgos. Tengo seis años y medio de trabajar para CB, pues muy orgulloso, muy feliz porque me invitaron al evento y esperando volver entre cinco años más, volver a otro evento nuevo. El trabajo de un miembro de seguridad es bastante ardo, se enfrentan a muchos peligros. Sí, muchos peligros, muchos sacrificios, porque tienen que dejar una vez a la familia, pero preocupándose por la familia y también es una obligación para nosotros, pues, para sacar adelante a nuestros hijos. Alegre, feliz, contento por haber este esfuerzo y la empresa que lo ha dado, pues, la oportunidad de este reconocimiento. Es importante mencionar que no solamente en la capital se brinda el servicio de seguridad, sino también tiene clientes afiliados en los departamentos. Tenemos que ir mejorando cada día porque en un país en desarrollo las cosas cambian y tenemos que irnos tecnificando al igual que el desarrollo del país. La tecnología cada día avanza, estamos en todos los ramos de seguridad. La idea es acoplarnos al desarrollo económico del país y poder ayudar a las personas para que ellos desempeñen y hagan muy fructíferas sus empresas. El reto de CID es no solo lograr el bienestar de las empresas, sino también de las familias nicaragüenses. Junial Casilva, NotiVoz.